Hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo curso de programación y bueno pues para comenzar lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente instalar el programa que vamos a utilizar y pues nada en realidad es muy muy sencillo vamos a comenzar bien antes de empezar la instalación del programa quiero comentarles que yo voy a utilizar uno pero les voy a demostrar o les voy a mostrar aquí la instalación de los dos mejores editores creo que les van a ayudar mucho pero siempre dejarles la opción suya que editor de texto quieran utilizar bien el primero que vamos a descargar va a ser sublime text simplemente vamos a escribir en google sublime text nos va a mandar a esta a esta página vamos a dar clic ahí y vamos a dar clic donde dice download for windows en este caso yo tengo windows 10 y pues este esta versión es la que me funciona vamos a darle aquí donde dice conservar y lo descarga bien esperamos a que lo termine de descargar y en lo mientras vamos a ir buscando el otro editor que es atom bien vamos a darle a buscar y como se pueden dar cuenta es la primera opción que nos aparece y de igual manera vamos a dar clic aquí donde dice download windows installer bien vamos a darle igual a conservar y vamos a esperar a que se descargue este esta un poquito mas pesado pero para mi es un poco mejor bien vamos a proceder con la instalación de el primero que descargamos vamos a ir a la carpeta de descargas y aquí lo tenemos vamos a dar doble clic sobre ejecutar donde permitimos acceso de administrador y nos va a aparecer esta pantalla bien aquí lo único que vamos a hacer es dar siguiente vamos a corroborar si es la carpeta que queremos que se instale como lo es vamos a dar siguiente esto lo dejamos así no movemos nada siguiente y le damos instalar bien aquí ya terminó vamos a finalizar y ya tenemos sublime text en nuestro equipo aquí no nos aparece como tal en el escritorio pero lo podemos buscar aquí vamos a dar clic derecho más y ok no yo creo que lo vamos a arrastrar mejor vamos a ver si se puede si listo ya lo tenemos aquí en el escritorio y vamos a ver si ya se nos descargó el otro listo ya está descargado vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a darle instalar ejecutar y esperamos a que lo ejecute el instalador bien aquí ya está ejecutando el instalador entonces simplemente tenemos que esperar a que termine de recuperar archivos y solo lo va a instalar vamos a esperar un poco bien como se pueden dar cuenta ya en el escritorio aparece el icono y simplemente cuando termina de instalarlo pues abre abre el programa como tal bien pues ya tenemos aquí el programa atom y como se pueden dar cuenta nos muestra una bienvenida y pues varias cosas que podemos hacer bien nosotros vamos a desmarcar esta casilla para que nos nos muestre esta pantalla al iniciar y simplemente pues este es el programa aquí podemos nosotros empezar a escribir código sin ningún problema y no hay complicación alguna bien este es el editor de texto atom y el otro que descargamos es este que se llama sublime text que es un poco más sencillo pero bueno creo que son los más utilizados y aquí de igual manera se pueden se puede escribir código ok aquí no me reconoce este código todavía porque no he guardado el archivo pero bueno es simplemente para que ustedes puedan ver que vamos a utilizar este estos dos editores bien yo voy a utilizar más atom pero si ustedes quieren utilizar sublime text no hay ningún problema voy a hacer exactamente lo mismo y pues nada en realidad este era el vídeo de introducción es muy muy sencillo no se necesita otra cosa más que instalar estas dos cosas y pues nada ya en el próximo vídeo les daré una introducción a lo que son las páginas web y vamos a hacer nuestra primer página web bien pues eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que estén atentos al próximo vídeo y pues nada nos vemos en la próxima bye y y y